Habitantes de los alrededores de la laguna Nahualapa realizaron una jornada de extracción de jacinto de agua, con la que buscan garantizar el acceso a los recursos que produce este espejo de agua, ubicado en el municipio de El Rosario, en La Paz. La jornada de extracción fue coordinada por el MARN en conjunto con la Asociación Madre Cría, la Municipalidad de El Rosario, y tiene como meta la extracción de un aproximado de 3 hectáreas de esta especie invasora. Estamos apoyando de una manera técnica esta actividad, dando las capacitaciones, la orientación necesaria a las personas para hacer este retiro, que ha coincidido este día con la siembra de alevines, que viene a fortalecer el tejido productivo de esta comunidad, porque esta comunidad, gran parte de esta comunidad son pescadores, entonces sí necesitan de los beneficios de la laguna. Se pretende limpiarla en el sentido de que se va perdiendo el espejo de agua, se va perdiendo y se va atrofizando la laguna poco a poco, entonces se le está haciendo eso, dándole más vida. La población local son nueve comunidades alrededor de la laguna. Con la limpieza se espera beneficiar a 230 familias que dependen de la pesca y recursos que la laguna brinda. Este es un sustento donde ellos vienen a pescar, venden y también hacen sus alimentos para ellos mismos. De lo que venden pues se sustentan también bastante y eso es lo que nosotros nos preocupamos. También se realizó la siembra de 6 mil alevines de tilapia donados por el Centro de Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura, Sende Pesca del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Sende Pesca del Ministerio de Agricultura